Vamos a hacerlo cerquita, empezamos 3, 2, 1 Además a la mujer húngara le gusta el hecho de que seas latino porque Lo mejor de ser latino y además de ser venezolano acá en Budapest es que nos asocian con Hola, yo soy Ferenc, soy venezolano y tengo 4 años viviendo en Budapest, la capital de Hungría La gran mayoría, tanto de latinoamericanos como hispanoparlantes, trabajan para grandes empresas y corporativos Quienes buscan y demandan personal que hable inglés y español e incluso algún que otro idioma adicional Lo mejor de ser latino y además de ser venezolano acá en Budapest es que nos asocian con fiesta, con Caribe Con lo mejor del mundo que también es la música, así que puedes escuchar en muchos locales nocturnos Canciones de reggaetón, música latina, salsa, asocian al latinoamericano con esta buena vibra Que nos caracteriza a todos los latinos a nivel mundial Los latinos en Hungría y en especial en su capital Budapest no se encuentran agrupados en un único sector A pesar de ser muy pocos forman grupos por países y suelen hacer eventos por nacionalidades El Instituto Cervantes de Budapest hace eventos mensuales donde se concentra y unifica toda la comunidad hispanoparlante Esta vez indistintamente de su lugar de procedencia Otro punto donde los latinos suelen coincidir junto con locales y turistas Son los bien vistos y apreciados bares latinos Sitios donde la gente joven se reúne en particular los fines de semana Quizás a las personas de Europa Central se les conozca por ser difíciles a la hora de hacer amigos A la hora de entablar relaciones sociales Pero uno siendo latino y en mi caso siendo venezolano Si te escuchan hablando español en la calle Ya levantas alguna sospecha o alguna curiosidad que te empiezan a ver diferente Ahora si uno pone en su parte y aprende las palabras básicas en húngaro La cara del húngaro va a cambiar totalmente Y esa cara de curiosidad va a ser ahora de amistad y de querer acercarse a ti Para saber de dónde vienes, qué haces en Hungría Y créanme lo que les digo, es muy fácil hacer amistades húngaras acá en Budapest Como Hungría es un país que promueve fuertemente el aumento de su población Se valora mucho la maternidad Las mujeres tienen dos años de asistencia financiera posparto Lo cual quiere decir que reciben un salario por dos años posteriores a dar a luz Con el paso del tiempo el porcentaje salarial irá decreciendo Los primeros meses percibirá 100% de su salario Luego pasará un 80, 50 y así sucesivamente hasta que se reintegre a su vida laboral Además lo bueno de ser latino acá en Budapest es que a la mujer húngara le gusta la fogosidad Le gusta la pasión que le imprimimos nosotros los latinos a la mayoría de las cosas que hacemos Así que muchas personas de toda Latinoamérica vienen a Hungría buscando el amor y como no lo han conseguido El alquiler de un departamento regular en un barrio medio de la capital Ronda los 450 a 550 euros mensuales con gastos incluidos Como en cualquier parte del mundo mucho depende de la zona Como en toda urbe mientras más cercana al centro más costoso resultará el alquiler Lo concerniente a los costos de agua, electricidad y gas Los precios son también bastante contenidos Para una familia de 4 integrantes se contempla un costo aproximado de 120 euros mensuales El costo de rentar una habitación con todos los servicios incluidos Ronda entre los 200 y 300 euros mensuales Dependiendo si esta tiene baño privado y otras amenidades Lo mejor de vivir en Budapest yo diría que es la seguridad Uno tiene una sensación de libertad espectacular Andar por la calle a cualquier hora de la noche Con esa sensación de que puedes hacer lo que quieres También es una ciudad que duerme tarde Entonces te provoca ir a conocer Y como lo pueden ver la arquitectura es maravillosa Así que sientes que vives en un museo andante Creo que eso es lo mejor de Hungría En Hungría los trabajos no calificados no son especialmente bien pagos Claro está, esto depende mucho de la preparación del trabajador A modo informativo un albañil, pintor, fontanero Sin mayor experiencia trabajando para una empresa Llega a percibir un salario de 526 euros mensuales A nueva cuenta recalco que todo depende de la cualificación de la persona El mercado laboral en general es altamente competitivo Y compensa mejor al que esté más preparado Sobre todo en el dominio de idiomas También una de las mejores cosas de vivir acá en Budapest Es que es económico vivir acá Me refiero a que con tu sueldo, con tu propio salario Puedes vivir relativamente bien comparado con el resto de las capitales europeas Así que diría que la parte económica es una gran ventaja de vivir acá El tema de la sanidad funciona con un importe mensual automático Que tu empleador descontará del salario En caso de ser desempleado Se puede pagar por cuenta propia Pero de igual manera Los montos son muy magros Tan solo 21 euros mensuales La clave del éxito para vivir acá en Budapest Sería hablar dos idiomas Un idioma europeo El español El inglés O cualquier otro idioma Créeme que tiene las puertas abiertas para muchas cosas acá Para el éxito Y para una vida muy, muy bonita Como lo mencionamos en el anterior video El transporte público en Budapest Presta un excelente servicio Es frecuente, ágil, limpio y muy económico En general, todo el transporte urbano Está totalmente interconectado Un ticket vale para todos los tipos de transporte Trambía, trollebus, metro, buses Y hasta un barco por el Danubio En días de semana El costo de un abono mensual Es de tan solo 25 euros En cambio, un ticket para un único viaje Cuesta un euro La educación en Hungría Es mayormente pública Con la particularidad Que la educación preescolar Es obligatoria Y se imparte a todos los niños Entre 3 y 6 años Posterior a la misma La asistencia a la escuela Continúa siendo obligatoria Hasta los 16 años En lo referente a la educación terciaria Las universidades húngaras Nuevamente suelen ser En su mayoría públicas Los estudiantes tradicionalmente Estudian sin pago de tasas Y el seguro médico Para estos estudiantes Es completamente gratuito Hasta el final de sus estudios El idioma inglés Y el alemán Son muy importantes En la educación superior húngara Dado que hay Una serie de programas Que se imparten En estos idiomas Lo que atrae A miles de estudiantes De intercambio Cada año Recuerda que si te gustó Este video Te puedes suscribir A este canal Apretando el botoncito rojo Que está aquí abajo Y como no Suscribirte al mío Ferenzo Ortiz Está en el comentario Fijado del canal Vas a poder también Revisar todo lo que tiene que ver Con la vida en Hungría Y específicamente Acá en Budapest Así que nos vemos Chao Chau Chau